Lo que está pasando, nuestro amigo Luisito, creo que han sido meses donde se lo han vuelto en un circo. Hay una payasada tan grande, tan hipócrita, infelizmente, del mundo que vivimos. Creo que Luis ha pasado por unos meses que no se lo merecía, que no tiene nada que ver. Todo el mundo, todos los que estamos en el fútbol, sabemos que esto es un circo muy grande. Que bueno, que en este caso Luis está siendo juzgado por algo que no tiene nada que ver. Porque bueno, en definitiva, discusiones entre una cancha de fútbol, hay mil, hay y seguirán habiendo mil discusiones. Y la dimensión que se dio a esto, creo que no tiene nada que ver. Hay que tener en cuenta, obviamente, que Inglaterra es un país históricamente colonial, que bueno, que tiene una historia de escravitud, de genocidios por ahí, de muchos africanos. O sea, que en Inglaterra, o en países así, el tema del racismo es algo sumamente delicado. Pero es algo que no tiene nada que ver con la relación de Luis y, bueno, y este es el poder de Manchester. Fue una discusión del fútbol, que obviamente mucha gente, muchos moralistas falsos e hipócritas aprovechó para, bueno, para una elección. Y lo hicimos en este caso, es el único inocente en esta historia. La verdad que los compañeros comunicamos todo con él antes y después del partido. Lo apoyamos, y no solo lo apoyamos, sino que lo admiramos. Porque lo que hizo Luis el sábado, hay que tener huevo. Porque él siguió las convicciones de él, él no le debía nada a nadie. Vivimos en democracia y si vos no querés saludar a alguien, no lo saludás. Mucho menos a la persona que te hizo pasar tan malos momentos últimamente.